Muy buenas tardes, Adriana Granobles, ¿cómo estás? Muy bien, Yvette, buenas tardes para todos, para ti, un gran abrazo, qué chévere estar en contacto con ustedes. Mucho gusto, para nosotros también es un placer, además, como siempre, entrevistar el talento Univayuno. Adriana es cantautora, es licenciada en música en la Universidad del Valle, es compositora y productora musical, y hoy es escritora. ¿Cómo es eso, Adriana? ¿Cómo te defines? Bueno, realmente, Yvette, esto ha sido como, por la pandemia, realmente aflora muchas cosas, ¿no? Muchas emociones, muchos sentimientos, cuando tú ves que la vida puede interrumpirse en cualquier momento, porque es muy real, ¿no? Ya es una cuestión como que nos respira la muerte en el hombro, ¿no? Entonces, te pones a pensar, ¿qué es lo que voy a dejar yo en este mundo? ¿Cuál es mi legado? Y eso fue lo que realmente comencé a reflexionar sobre qué es lo que estoy dejando, ¿no? En las posteriores generaciones. Y fue cuando comencé a hacer esta reflexión, y dije, bueno, he dejado enseñanzas, porque tengo muchos estudiantes, ahora online también, he sembrado en muchos niños también esa semilla de la música y la importancia de la música en sus vidas. He dejado canciones, que a la gente las ha acompañado durante muchas emociones y momentos de su vida, pero estas canciones comencé a recapitular desde cuándo habían comenzado a estructurarse, ¿no? Como a definirse como canciones ya como tales, ¿no? Y comencé a escarbar en mi libro, un libro que yo tengo desde muy joven, donde escribía cada una de las canciones que iba componiendo. Yo, antes de estudiar música, fui cantautora realmente. O sea, era una cosa que me llamaba... ¿Nada? Sí, me llamaba como la... Era como una pulsión, ¿no? Yo necesitaba escribir, necesitaba escribir lo que sentía. Y después ya esto se fue puliendo con la licenciatura de música de la Universidad del Valle, que me abrió sus puertas. Además, me acogió siempre ante cualquier inquietud, porque es una gran universidad, con decirte que fui la primera que instaló una batería allá, porque yo quería estudiar, era batería, entonces como que siempre fui rompiendo moldes en todas las partes donde he estado. Y ese fue uno de los primeros moldes que rompí en la Universidad del Valle, porque no había la percusión ni la batería como tal, sino que era la percusión sinfónica. Entonces, la percusión sinfónica yo la estudié, pero yo le decía a mi maestro, es entonces, yo quiero tocar una batería. Entonces me decía, yo te voy a enseñar, pero tienes que traer tu batería, porque aquí no hay. Y así comenzó todo. Y bueno, he incursionado en muchos campos de la música, pero todo comenzó... Y estamos hablando de hace cuánto tiempo, Adriana. No, pues imagínate, yo empecé a estudiar música a los 17 años. O sea, desde muy sardinas yo empecé con la música a tope, ¿no? Y pasé por muchos estadios dentro de la música, pero el primero, el eje central de mi vida ha sido ser cantautora, escribir canciones. Y entonces yo, cuando reflexioné sobre eso, dije, tengo que recoger todas esas canciones que han sido realmente la pulpa de lo que soy como músico. Y las voy a organizar con los audios, con las partituras, y voy a hacer un libro de esto. Era como un resumen de mi vida, como mi sentir, ¿no? Mi forma de sentir. Eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo, además, que tu libro se llama Mis Sentimientos Ocultos. Y lo más interesante, para que nos cuentes un poco esa propuesta, además, que no es solamente lectura, es una experiencia cuando nos acercamos a tu libro. Así es. Entonces, fíjate lo curioso. Yo decía, bueno, ahora con la tecnología, todo lo que tenemos al alcance, una persona tiene un lector de QR y puede acceder a un video, puede acceder a un audio, puede acceder incluso a que yo le esté hablando, ¿no? Le esté diciendo, mira, cuando yo tenía esta canción, cuando yo compuse esta canción me sentía un poco triste, ¿no? Porque había pasado por una decepción, etcétera, etcétera. Eso lo pensé después de que lo hice. Pero el QR va directamente al audio de cada canción. Son 66 canciones que escogí, de una de aproximadamente 120 que he escrito, pero escogí como 66 que han sido importantes dentro de cada periodo de mi vida. De eso trata el libro. Y tiene también su partitura para que la gente pueda ver incluso la evolución de la escritura, porque tú sabes que uno va evolucionando, ¿no? Entonces se ve el punto incluso cuando estaba en la universidad a mano, cuando se escribían las partituras a mano. Ya después esto se volvió digital, entonces ya se ve mucho más presentada, ¿no? Una partitura más bonita. Pero es interesante ver también la historia del punto, de la grafía musical dentro del libro y también la evolución del audio, porque incluso hasta digitalicé de la grabadora, del cassette. De la grabación que hice con grabadora en ese entonces, la digitalicé y la puse, como tengo estudio de grabación, entonces la puse en digital para poderla subir a la nube y poderla conectar con el libro también. Entonces dije, ve, esto es interesante, porque es una máquina del tiempo donde la persona puede ver que también muchas veces queremos llegar ya a como tener una producción discográfica súper guau, con el mejor sonido, y resulta que el camino hasta llegar allá también es importante, ¿no? Y que esto también motive a las personas que a veces no tienen los recursos, ¿no? Para tener una superproducción musical, pero esta semilla es la más importante, porque es la que te hace ver que tú tienes el talento y que puedes llegar a ser un gran cantautor y que no importa los medios, si sea una grabadora, si sea tu teléfono, porque incluso también incluí cosas grabadas con mi celular, no importa, o sea, lo que tengas a mano, lo más importante es hacer realidad tu sueño, que es ser cantautor, eso es lo más importante, porque la gente a veces piensa que el sueño mayor es ser reconocido y famoso, y resulta que cuando yo era niña, yo ni siquiera pensaba en tener una firma con un sello discográfico, que además lo tuve con BMG en el 99, yo grabé con BMG y firmé un contrato y yo ni siquiera me imaginaba eso cuando la música me llamó a mí, o sea, el sueño mayor no es ser famoso ni ser reconocido, sino es poder ser capaz de plasmar en música lo que tú sientes. Y yo creo que ahí es importante, Adriana, reiterar ese mensaje en el sentido de que hay que arriesgarse, o sea, no hay que tenerle miedo a eso que tú estás planteando. Así es, mira que muchas veces yo veo que la gente quiere como, ¿cómo te digo? Es como si tuvieras una carrera de coches, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero ganar esa carrera, ¿no? Pero entonces lo que quieren es llegar, sin haber recorrido nada, llegar a la meta, y eso no es así. O sea, el disfrute de la carrera es poder coger la carretera y estar dentro de ella. Ese es el éxito mayor. Y por eso, incluso en el prólogo, yo hablo mucho sobre cómo la palabra éxito para mí fue reevaluada por el ejemplo de mi mamá, porque mi mamá no estudió una carrera, se dedicó a sus hijos, y ella fue feliz haciendo lo que ella le nacía a hacer, que era darnos amor a todos. Entonces hay muchas convenciones en la sociedad que te van metiendo y es como tú tienes que ser una mujer súper exitosa, profesional, o si no, no eres exitosa. Si tú no eres una profesional y si no ganas, yo no sé cuántos millones, entonces tú no estás siendo realizada ni eres feliz, ni eres exitosa. O sea, te van como marginando frente a lo que es el éxito y la felicidad realmente. Y yo hablo con mi mamá y digo, o sea, ojalá muchas mujeres de tantas que conozco que son graduadas, con doctorado, con magíster, sintieran el 50% de la felicidad que mi mamá siente y la satisfacción de haber vivido una vida coherente con lo que le nacía a hacer, que era estar al lado nuestro y darnos todo el soporte. Ella cumplió su misión de vida y creo que de eso se trata el éxito. En donde te pongan, cumplir una misión de servicio y de dar amor a los demás. ¿Qué destacas de mis sentimientos ocultos? Digamos, hablando en etapas, de etapas que has vivido, de cuáles son esos sentimientos que estás manifestando y que encontramos, porque además hay que decirlo, hoy por hoy, en tan poco tiempo, es un bestseller en Amazon. Pues imagínate, a mí me sorprendió eso. Es cuando, por eso te digo que a veces cuando uno no busca, no pretende nada, las cosas te llegan, porque realmente lo que hice fue fluir frente a lo que yo necesitaba expresar. Necesitaba recoger esas canciones y servir como de ejemplo y como inspiración a otras generaciones que en estos momentos están empezando a estudiar música. Eso era lo que yo pretendía nada más y sin querer queriendo, como dicen por ahí, disque bestseller internacional. ¿Qué destaco de las diferentes etapas? Creo que todas son maravillosas. Me impresiona a veces ver algunas canciones de mi adolescencia que ya tenían como una visión muy grande frente a la estructura armónica y era totalmente empírica. Yo no ni siquiera sabía nada de acordes ni nada. Simplemente iba como haciéndolo de una manera empírica y rompía unas estructuras que ni siquiera sabía que estaba rompiendo, ¿me entiendes? O sea, era una cuestión como que uno se conecta en diferentes momentos de la vida. Uno se conecta como una fuente divina y como que te dan un chispazo de deslumbrar el futuro, ¿no? Como que por eso hay que arriesgarse, por eso hay que hacer, ¿no? Y hay que tomar tu guitarra o escribir. Si las personas no tocan guitarra, que yo les recomiendo, todo el mundo debería tocar un instrumento armónico porque además es parte de una formación integral de cualquier ser humano, ¿sí? O sea, el hecho de que tú puedas decantar y sanarte a través de la música porque es que es una medicina. La música te sana. Si tú tomas un instrumento musical, tú te empiezas a relajar. Las vibraciones van entrando a tu cuerpo y tu mente se empieza a despejar. Y ahí es cuando tu mente se despeja es cuando vienen esos momentos de iluminación en donde se te ocurren ideas diferentes, en donde puedes darle solución a un problema. Entonces, creo que la música es un camino que dentro de la educación, base de cualquier ser humano, debería estar, ¿no? Instalada. Debería ser una prioridad. Lo que veo con tristeza es que cada vez es menor el espacio de la música en los colegios. Y eso me preocupa muchísimo porque entonces están creando, pues, unos... Como unos chips, ¿no? De conocimiento. Unos chipsitos dentro de toda una matrix que no tienen la capacidad de crear nada. Simplemente son integrados que están juntándose para una gran maquinaria de producción, pero no hay esos cerebros aparte, individuales, que puedan generar nuevos conceptos y nuevos conocimientos y nuevos caminos. Y, pues, me preocupa. Eso me preocupa. Creo que por eso también hice ese libro porque digo, hay que rescatar a todos estos cantautoros, todas estas personas que están queriendo expresar, que están queriendo buscar nuevas formas de plasmar lo que sienten, ¿no? Frente a un nuevo tiempo. Hoy por hoy eres una maestra, Adriana. Y eso es lo que nos estás comunicando a través de mis sentimientos ocultos. Pues realmente ya el tiempo de la juventud acumulada, como dice uno de mis mentores, realmente te hace maestro eso, ¿no? El hecho de poder desligarte de tu ego, ¿cierto? Porque cuando uno tiene cierta edad como que te nubla muchísimo, ¿no? de los premios, de los halagos, de, bueno, en fin, porque los he tenido durante la vida. Pero cuando ya llegas a esta edad y ya miras atrás y empiezas a reflexionar sobre lo que es realmente la vida y lo que es el amor y lo que es enseñar, pues, claro, ya adquieres unos tintes de maestría, ¿no? De maestra que ya son muy diferentes porque el maestro no es el que más sabe, sino el que mejor comunica lo que sabe. Y no solamente el que comunica la técnica, sino que comunica mucha información más allá de eso que es lo que hoy nos estás comunicando tú, los sentimientos, la forma de vivir, la expectativa, las experiencias. Así es, fíjate que hay conocimientos en la música que son maravillosos, son hermosísimos, pero a veces se quedan solamente como en la estructura matemática y no les dan la profundidad. Por ejemplo, fíjate, la armonía es una materia que se ve en la carrera de música y es preciosa. Yo creo que es de las materias más lindas, de las que más disfruté. Y fíjate que tiene muchas aplicaciones dentro de la sanación. O sea, un acorde bien dado o una sumatoria de acordes que tengan cierta funcionalidad van a sanarte, van a tranquilizarte o van a estresarte. Entonces, ese material sonoro, si tú lo investigas, puede crear una atmósfera en el trabajo, puede crear una atmósfera en tu casa que realmente redonde en un bienestar, que todo eso pueda canalizar hacia la elevación de la frecuencia del planeta. Eso te iba a decir además que genera unas ondas que te incluyen en esas ondas también a ti, te puede bajar tan a la tranquilidad que prácticamente llegas a la meditación. Exactamente. Entonces, fíjate que ese es como un siguiente paso que yo he querido dar, ¿no? Porque está muy bien, hay un proceso de catarsis muy humano, muy terrestre que es depositar todas esas emociones de este plano, ¿no? Y eso es lo que hice con ese libro. Pero ya uno como que comienza a deslumbrar qué hay más adelante, ¿no? Después de que yo pase este plano o ya cuando pase una etapa de mi vida ya de la vejez, ¿qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, yo lo que quiero realmente es dejar una música no solamente catártica como son las canciones, cuando tú te identificas con una emoción, sí, es que siento tristeza, siento dolor con esto, tal, y tú como que te desahogas, ¿cierto? Pero qué tal hacer una música que lo que haga es ponerte en un estado con unos mantras o unas palabras que al generarlas en tu organismo las células se restauren o que, por ejemplo, tu pensamiento comience como cada vez a conectarse más con una fuente de sabiduría divina. Entonces, en esa otra etapa es que quiero entrar. Y vas para tu segundo libro, ¿no? Ya estoy haciendo el segundo libro, pero es más académico, ¿no? Tiene que ver con el instrumento sagrado nuestro que es la voz, ¿no? Entonces, es un, simplemente, es un libro que habla sobre la conexión de la voz en los diferentes tres cuerpos que tenemos, el fisiológico, el mental y el espiritual. Entonces, sí tiene que ver un poco con lo que te estoy contando, pero mi proyecto a largo plazo es crear música que tenga ese poder de sanación, que tú digas, voy a ir donde la doctora Adriana a que me salen dolor las migrañas que estoy teniendo. A través de la música, a través de la música. Exactamente. Excelente. Y que yo pueda generarte eso, ¿no? Ese bienestar. Excelente, excelente. Adriana, para cerrar, ¿quiénes pueden y cómo acceder al libro Mis Sentimientos Ocultos? Bueno, eso no es sino que tú tengas una cuenta en Amazon.com y busques Adriana Granobles o Mis Sentimientos Ocultos y ahí puedes descargar el libro, que el libro electrónico tiene un costo de 9,99 dólares. Y, bueno, pronto va a estar en tapa blanda, en físico, más o menos calculo yo que en dos meses estará ya disponible en físico, pero el electrónico es igual, increíble, tú sabes que uno en un iPad pues es muy fácil cargar los libros que quieras y me parece además súper ecológico, ¿no? Uno tener en un iPad o en el celular los libros. Claro que sí, va en gustos, ¿no, Adriana? A la gente que le gusta escribir, rayar en físico y a los que les gusta leer en virtual o en digital, lo importante es acceder al conocimiento. Exactamente, entonces ya lo pueden adquirir y pues hasta el día de hoy incluso sigue siendo webseller en Amazon.com, tú buscas, Adriana Granón le dice número uno lanzamiento, desde el 19 de agosto, imagínate, llegó ahí a ese puesto porque has tenido mucha acogida a nivel mundial. No lleva ni un mes, si hacemos la cuenta no lleva ni un mes, Adriana. No, está recién desempacadito. Felicitaciones, de verdad, felicitaciones a una Univayuna que hoy por hoy está triunfando con este bestseller en Amazon pero que como nos dices tú, tienes una historia de vida y hoy por hoy has aprendido a vivir y a compartir ese conocimiento con la comunidad. Muchísimas gracias Ibet por la invitación, les mando un abrazo muy grande a toda la comunidad de Univay y que la llevo en el corazón. Hoy estás en Bogotá, ¿no? Sí, en Bogotá. ¿Y qué haces en Bogotá? Bueno, en Bogotá yo soy productora musical, yo tengo un estudio de grabación, me dedico a la docencia, a los cursos online, tengo varios grupos en diferentes aspectos, ¿no? Guitarra, tengo otros en canto, tengo otros incluso que necesitan cuidados de la voz porque tienen teletrabajo o quieren crear podcast, entonces tengo una formación que se llama La riqueza de tu voz que tiene que ver con eso, con personas que no quieren cantar pero que necesitan tener una buena técnica vocal o usar su voz para el teatro, etcétera, etcétera. ¿Y dónde te pueden ubicar, Adriana? ¿Dónde te pueden ubicar quienes estén interesados en los cursos que tú brindas? Mira, pues me pueden directamente escribir al WhatsApp 321-240-97-12 321-240-97-12 y incluso dentro de poco voy a dar un taller gratuito para mis colegas artistas que yo sé que muchos no manejan ciertas herramientas importantes y los cogió esta pandemia como decimos vulgarmente con los calzones abajo y no saben qué es una landing page, no saben qué es hacer un boletín de prensa, no saben qué es hacer una edición sencilla de video, no saben mirar una cámara por ejemplo para hacer un video o qué cosas tener en cuenta para hacer piezas publicitarias de sus formaciones o de lo que saben y darlo por internet entonces voy a dar a la comunidad de todos los artistas este taller gratuito Muchísimas gracias Adriana Granobles Bestseller con su libro Mis Sentimientos Ocultos Unibayuna muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad Gracias Ibedi gracias a todos un beso un abrazo para todos los Unibayunos Gracias Gracias Televidentes no se muevan que regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!